Ya se llenó De alegría El festival Ya resonó En el confín El bacará El bacará Sale la negra rosa Con su tag de apretado Y muy tirado de blanco La cigueta dislao Y se forma la rumba Con un gran furor Y se viste de fiesta Mi amante corazón Bomba, caram, bomba, caram, bomba Que no me vengas contando a mi milonga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Cuando una mujer te diga Papito te quiero tanto Puede ser que la barriga Muy pronto estará llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba No te va a lograr Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Entre el hombre y la mujer Nunca existe compromiso Ellas quieren por querer Y el hombre busca todo el quiso Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba No pongas bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que buena mi bomba Mi rosa me dijo a mi No se corta con tijera Todo lindo material Que se te parezca tela Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, bomba Que buena bomba Bomba, caram, bomba Vaya, vaya, vaya la conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba No te digas papito Te quiero tanto Bomba, caram, bomba, caram, bomba No te dejes engañar Porque la barriga se está llenando Bomba, caram, bomba, caram, bomba Que bomba Cámbiame esa swing Ahora es bozado Va para variar un poquito A cara A cara Para el paseo de Cobarota A cara Bomba, caram, bomba, caram, bomba Yo me quedo en salina con tome y conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Vaya, 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 vaya la conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba No se corta con tirera todo listo material Bomba, caram, bomba Todo listo material que se te parezca tela Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba Que yo me voy para Cobarota Bomba, caram, bomba, caram, bomba Come caliente o te come conga Bomba, bomba, bomba Para que ponga Bomba, 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 carambomba Cuando una mami te diga papito te quiero tanto Bomba, bomba, carambomba No te dejes engañar porque la barriga está llenando Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, paco, balonga Bomba, carambomba, carambomba El que la ropa, que la componga Bomba, 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 carambomba Vaya, vaya, vaya mi conga Bomba, bomba, carambomba Bomba, bomba, carambomba Bomba, bomba Para el paseo de conga Bomba, bomba Gracias.